Bueno, seguimos aquí intentando preparar diferentes platillos y ahora vamos a hacer un molcajete de mariscos igual chosa. Y bueno, vamos a empezar la preparación de este platillo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si ponemos mantequilla en el sartén. ¿Todo lo que está aquí? Sí. Le agregamos un poquito de aceite de olivo. ¿Todo? Una media cucharita más. Ok, bueno, aquí tenemos aceite de olivo. ¿El aceite de olivo para qué? Es para que no se queme luego la mantequilla y nos dé una grasita más duradera, o sea, consistente. Ok, muy bien. Ahora los camarones que tenemos de este lado ya los limpiaron. Ya los lavaron. Y ahora lo que va a hacer aquí Pedro con su cuchillo es quitarles la visera. Los parte y le quita la visera de la orilla. El marisco también lo sazonamos un poquito con sal y pimienta. Ok. Sí, estos dos. Tenemos que sazonar el róbalo con el camarón con sal y pimienta que tenemos de este lado. A cada uno. Una cuchara. A los camarones los tenemos que dejar ahí freír un ratito. Y cuando ya estén listos los tenemos que estar volteando para que perfectamente queden cocidos de ambos lados. Bueno, ahora ya vamos a colocarle la salsa que ya se hizo con anterioridad. Está principalmente hecha a base de jitomate, ajo y chile guachinango. Que está asado y también un poco de cebolla. Ahora sí lo colocamos sobre el sartén. Únicamente para calentarlos. Pero el pescado que tenemos aquí, el róbalo junto con el camarón, ya ha pasado aproximadamente como 3, 4 minutos. Y como ustedes pueden ver, el camarón ya va tomando el color al final, igual el pescado. Pero hay que seguir revolteando para que no quede crudo de ningún lado. Y de este lado ya tenemos la salsa. Se está calentando y supongo que posteriormente ya lo vamos a mezclar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sacar los camarones aquí en ese recipiente. Ok, estamos sacando el camarón, que ya están cocidos. Entonces, estamos regresando al tazón de este lado. Bueno, la salsa ya está hirviendo, lo que significa que ya es momento de colocarla en nuestro molcajeto. Bueno, ahora vamos a tomar el molcajete, lo pasamos de este lado. Y ahora sí, la salsa que ya está caliente, la vamos a colocar adentro. Lo vaciamos con cuidado. Los camarones que teníamos de este lado, los vamos a ir colocando en la orilla. Ya que tenemos el róbalo y los camarones, ya se ve así todo bien bonito. Entonces, ya por último, lo que tenemos que hacer es asar nuestro nopal. Ahora, que como verán, ya tiene unos cortes aquí, que eso nos va a ayudar a que se hace mucho más rápido. Ahora el molcajete, mientras el nopal se está asando, como decoración, le colocamos el rábano. Y también unas rebanadas de queso tipo panela, para acompañar nuestro platillo. Bueno, ahora el nopal, que ya está asado, lo retiramos del sartén. Y lo vamos a colocar aquí, en una orillita. Lo metemos bien, bien, para que no se caiga. Y ya quedó súper bristísimo nuestro molcajete. Bueno, ahora sí, nuestro molcajete de mariscos tipo hechosa ya está completo. Tiene los tres colores de nuestra bandera, que es verde, blanco y rojo. Está pesado, huele delicioso. Y ahora sí, creo que nada más nos hacen falta un par de tortillas de maíz, para hacernos unos pantastones. Bueno, ahora sí ya terminamos la elaboración de este platillo, que es 100% mexicano. En este molcajete, que le da un toque muy especial. Y a diferencia de otros, lo vamos a acompañar ahora con unas tortillas. Algo que no es tan común de ver, si se trata de mariscos. Ahora sí, vamos a hacer un delicioso taco, con esta salsa. Un poquito de róbalo, lo vamos a partir en pedacitos. Huele mucho a jitomate, porque la salsa, recordemos, está hecha a base de este vegetal. Colocamos queso panela. Y yo creo que el nopalito me lo como más al rato. Ahora sí, cerramos nuestro taco y nos lo comemos. Bueno, creo que ya me voy a comer el nopal, porque ya me enchilé. Pero está muy rico, es un sabor como más ácido. La verdad, yo nunca había probado algo así con un marisco. Y está picoso, no algo exagerado, está bastante comible. Y el queso le da un toque muy especial. Y el queso le da un toque muy especial. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.